Música Pues nada, muy buenas Vamos a hablar de dos trajes que creo que son bastante buenos para la época de verano Incluso para media temporada, tanto en primavera ahora como para el otoño Por su calidad y por sus prestaciones Vamos a empezar por un traje que ya el año pasado enseñé yo en algunas pescas y tal Y que estuve usando durante el verano Que es el Bicillón Fusión Este es un neopreno forrado En licra, esto es licra, ya lo enseñé el año pasado Por dentro es microporoso El Camus en Red Fusion Acaba con manguitos estancos Y bueno, un traje que es bastante bueno Y como se ve aquí bien Es neopreno a Yamamoto Con unas prestaciones increíbles Una comodidad importante a la hora de estar en el agua Muchas horas Y que os lo recomiendo para este año Yo siempre os saco cositas que sabéis que me gusta recomendar De precio está súper bien Este traje no cuesta más de 220-230 euros Y bueno, está en el sitio ya para comprarlo Por ejemplo en Viña Sur Que es donde lo compré yo Y que me hicieron un buen precio Este encuentra el forrado, ¿vale? Pero este año hay una nueva Una nueva adquisición de un nuevo modelo Que es el Fusion Skin Que es este que tenemos aquí Se le llama Fusion Skin Y os lo voy a enseñar por qué Este es el traje por el que ha puesto a Ypsilon En chicle Este es un chicle súper resistente Pero que es también Yamamoto ¿Vale? Es entre un chicle Que es solamente en la parte baja del pantalón En la parte de aquí de la pierna Como veis Vamos a acercarlo En la parte de la pierna Esto es Supratex ¿Vale? También ha cargado con burdino Que son estancos Un su acabo aquí en goma Y por dentro microporoso ¿Vale? De célula abierta En la parte de atrás del pantalón Ya no está la parte de Supratex forrada Solamente en la zona de rodillera Como se ve es preformado Y súper cómodo y súper elástico ¿Eh? Esto es un neopreno Ya lo llamamos Esto en cuanto al pantalón Es Ya lo he usado y Y es muy elástico ¿Vale? Esto es el pantalón Lo ponemos aquí Aquí arriba Y en cuanto a la chaqueta Pues en cuanto a la chaqueta La tenemos aquí La única parte Forrada de la chaqueta Es esta Esta de alrededor de la cara Esta que está aquí Es forrada Microporosa por dentro Con el bordino también ¿Ven? Que es homoso Para sellar bien la cara Y todo el resto de las chaquetas Entera En neoprino Llama-moto Y en chicle ¿Vale? Como veis Fijaros Esto es lo que estira ¿Vale? Y lo estoy haciendo en seco No romper Cierre tipo clip Como los que usan Crecy por ejemplo Vienen aquí Con sus protecciones Microporoso interno Célula abierta Refuerzo de carga interno Que lo veis aquí ¿Vale? Que recorrería Toda la parte del pecho Para no dañar A la hora de cargar Una capucha Bastante cómoda Y un traje Que va a dar mucho cabra Este es el Ipsilom Fusion Skin Os lo recomiendo Sobre 250 240 Se puede buscar Incluso En 235 En 5 milímetros Este 5 milímetros ¿Vale? Ya en 7 milímetros Que lo tendré Para invierno Sale un pelín más caro Pero tampoco mucho Y la verdad Es que el traje Lo vale Pues nada Quería enseñaros esto Quería enseñaros este vídeo Con este Con este traje Y espero que os guste También tengo por ahí Os voy a enseñar Con respecto al traje de fusión Pero al normal Al forrado Unos guantes Que recibí también De Ipsilom Que vienen a juego Os lo voy a enseñar Lo tengo aquí Son estos guantes ¿Vale? Toda la palma entera En su parte Los dedos Como se ven aquí Los dedos Completamente protegidos ¿Vale? Por dentro Tejido Térmico Forrado No es micro poroso Un tacto muy agradable Fácil de poner Fierta muy bien Y la verdad Es que se siente La mano muy protegida Con este guante También No son unos guantes Baratos Precisamente Pero bueno Son duraderos Son muy Muy Elástico Y muy bueno Y sinceramente Pues creo que Ipsilom está siendo Muy buen material Hay más cositas De Ipsilom Gafas Tubos Pero yo personalmente Personalmente Perdonadme Os quería enseñar Esto en concreto Pues nada Espero que os guste El Ipsilom Fusión Skin En chicle El Ipsilom Fusión En forrado Dos buenos trajes Para este verano Un saludo Rey Hasta luego ¡Gracias por ver el video!